... Informa Visión 7, Cristina Fernández preside el nuevo encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los Estados Unidos. Se trata del debate abierto sobre la cooperación de la unidad. Aprobado. Deseo asimismo dar la bienvenida al Secretario General Ban Ki-moon de Naciones Unidas y a los demás ministros que representan y participan en la sesión de hoy. Su presencia constituye sin lugar a dudas una reafirmación de la importancia del tema que vamos a abordar en el día de la fecha. En virtud del artículo 37 del reglamento provisional de este Consejo de Seguridad, invito a los representantes de Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Botswana, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Estado Plurinacional de Bolivia, Etiopía, Fiji, Filipinas, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irak, Islas Salomón, Japón, Kirguistán, Lituania, Malasia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Perú, Catar, República Árabe Siria, República Bolivariana de Venezuela, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay y Vietnam a participar en esta sesión. Si no hay inconvenientes, así queda acordado. En virtud del artículo 39 del mismo reglamento y con arreglo a ello, invito al excelentísimo señor Ahmed Fatal, observador permanente de la Liga de los Estados Árabes ante las Naciones Unidas a participar en esta sesión. Si hay acuerdo, hay acuerdo. En virtud del mismo artículo 39 del reglamento provisional, invito al excelentísimo señor Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, de los Estados Americanos, también a participar en esta sesión. Si hay acuerdo, hay acuerdo. Con la misma norma, se invita también a participar al excelentísimo señor Ioannis Brailas, jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea ante Naciones Unidas. Si hay acuerdo. Examen del tema 2 del orden del día. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Quisiera también señalar la atención de los miembros del Consejo del documento S barra 2013 barra 446, una carta de fecha 1 de agosto del 2013, dirigida al Secretario General por la representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, en la que figura un documento de concepto sobre el tema que será examinado. La última vez que el Consejo de Seguridad abordó desde una perspectiva amplia la relación entre Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales fue el día 13 de enero del 2010, bajo la presidencia de la República Popular de China. Como resultado de aquel debate, el Consejo adoptó una declaración de la presidencia, la S barra PRST barra 2010, número 1, en la que a la vez enfatizó la preeminencia del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Enfatizó la importancia de crear asociaciones de colaboración efectivas. El Consejo de Seguridad también expresó su interés de examinar otras medidas para propiciar una cooperación más estrecha y operacional y eficaz entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales. En las esferas de la alerta temprana y la prevención de los conflictos, el establecimiento y mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz. Y para asegurar la coherencia, sinergia y eficacia colectiva de sus esfuerzos. El objetivo primario de este debate abierto consiste en seguir considerando el rol de estas organizaciones regionales y subregionales explorando opciones para fortalecer la relación bilateral entre Naciones Unidas y el espectro de acuerdos y organismos regionales y subregionales. Cabe destacar que en los últimos años nuevos acuerdos y organismos subregionales van adquiriendo un papel fundamental tanto en la prevención de conflictos como en el establecimiento y la promoción de la paz. Ello se suma a los aportes de acuerdos y organismos que han desarrollado nuevas capacidades para actuar en el campo de la paz y la seguridad internacionales, como se ha visto en diversas operaciones de mantenimiento de la paz. Tienen ante ustedes, en sus pupitres, una declaración de la Presidencia en nombre del Consejo sobre el tema de la sesión de hoy. Agradezco a los miembros del Consejo por sus valiosas contribuciones a esta declaración. De conformidad con el entendimiento alcanzado entre los miembros del Consejo, entiendo que los miembros del Consejo de Seguridad están de acuerdo con la declaración que será publicada como documento del Consejo de Seguridad con la asignatura S barra PRST barra 2013 barra 12. Si no hay, queda acordado. Doy ahora la palabra al señor Secretario General de Naciones Unidas, señor Banquino. Adelante, Secretario. Señora Presidenta, señora... Madame Presidente, ladies and gentlemen, foreign ministers, your excellences, ladies and gentlemen, good morning. President Cristina Fernandez, the Kirchner, and the government of Argentina for scheduling this important debate. The architects of the United Nations Charter were visionary in forcing a world where the United Nations and regional organizations worked together to prevent, manage, and resolve a crisis. However, it is hard to imagine that they could have anticipated the interconnected nature of the threats we face today or the range of cooperation between the United Nations and regional and subregional organizations. Chapter 8 is as relevant today as ever. Many regional and subregional organizations have long histories of engagement in conflict prevention and mediation, peacekeeping, and peace building. Others are becoming increasingly active in these fields. As a Secretary General, I have seen firsthand the value of cooperation between the United Nations and regional and subregional organizations across the globe. In Latin America and the Caribbean, we have a long history of partnership, including deploying joint missions with the organization of the United States. The Secretary General of the United States who just came to thank the President Cristina Fernandez of Kirchner the opening of this new meeting of the Consejo of Seguridad of the United Nations that we are talking about, fundamentally, as it is said, Ban Ki-moon, the maintenance of the peace and the international security and the contact with regional organizations and subregional organizations. We have a long history of partnership, including the deployment of the United Nations, in partnership with the 7th and the 7th year, we have to participate in the 7th year, we can come to the international meeting to discuss ways to address climate change, sustainable development, and transnational organized crime. In Africa, we can sustain and maintain the security of the country, all the countries, Ban Ki-moon, and the National Security Commission, and the national security of the United Nations, as well as the UN and the United Nations. Es la única manera de lograr la resolución de los conflictos que aún permanecen latentes en todo el mundo. La cooperación es esencial para lograr este objetivo y de manera conjunta lograr lo que se propone en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es el mantenimiento de la paz. Y la referencia del Secretario General de Naciones Unidas respecto a la situación del Congo y de Sudáfrica, donde los reclamos sobre seguridad y mantenimiento de la paz siguen vigentes. Y mantener los procesos de paz, entre otros, en Indonesia y en Yemen. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Señor secretario, por su intervención, vamos a otorgarle la palabra al señor canciller de la República Popular de Cuba, en su carácter de presidente protémpore de la CELAC, excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla. Adelante, por favor. Señora Presidenta, permítame ante todo agradecerle a usted... ...el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presidido en esta oportunidad por Cristina Fernández de Kirchner, la palabra Ban Ki-moon con quien la Presidenta se reunió en el día de ayer y pidió además la reformulación del Consejo debido a la negativa de Gran Bretaña de tratar el pedido argentino sobre soberanía en las Islas Malvinas. Este tema ha desarrollado y toda la información en la edición del Mediodía de Visión 7. Los esperamos.